Mi pecho, como si fuera ayer No se sufrirá, no hay Tus besos de mi piel Que es tu mi afección, mi tormento Y nada de vueltas de él Que es tu mi afección, mi tormento Y nada de vueltas de él Que es tu mi afección, mi tormento Y nada de vueltas de él No se sufrirá, no hay Tus besos de mi piel Gracias por ver el video Gracias Gracias Gracias